Y el preso político Albert Portuondo Álvarez, exboxeador, que fue condenado a dos años y medio de cárcel por su activismo político como miembro de un PACU, denunció las pésimas condiciones de la prisión. Portuondo fue excarcelado este lunes. Alex Portuondo Álvarez fue encarcelado en 2016 después de que en una entrevista en vivo en la emisora Radio Baraguá en Santiago de Cuba, agradeció a la organización opositora Unión Patriótica de Cuba por su apoyo. Denuncia que el sistema penitenciario utiliza presos comunes para agredir a los prisioneros políticos y a otros reos. Voy a clasificar este centro penitenciario como un centro verdaderamente de banda de paramilitares. El director de prisión o el jefe de la banda en cada destacamento, si podemos llamarlo así o denominarlo así, tienen un conjunto de reos paramilitares para agredir a todos los defensores de derechos humanos, no tanto a ellos, sino a sus compañeros reos comunes también. Sí, como no. Eso en todos los destacamentos. En todos los destacamentos. Es el mecanismo que llevan a cabo. Portuondo Álvarez participó en el Mundial Juvenil en 2006 en Marruecos, donde peleó contra el ucraniano Basil Limochenko y quedó como subcampeón. En sus 10 años de carrera deportiva en Cuba, peleó además con el también boxeador cubano Rigondo. Estuve boxado con la mano detrás desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. ¿Hecho en ninguna celda? No, en un pasillo privado del derecho de mi necesidad fisiológica, de tomar agua, etcétera, etcétera. Al cumplir su condena le impusieron 8 meses más, según relató, por negarse a la petición de las autoridades cubanas que abandonara su activismo político como miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Ahora que está libre, dice que no se arrepiente de nada. Realmente quiero agradecerle a Dios por darme la oportunidad de estar aquí con mis hermanos, que verdaderamente me siento muy feliz y orgulloso cada día de pertenecer a la Unión Patriótica de Cuba. Y verdaderamente me dio la oportunidad de ser una persona responsable, de ser una persona cada día mejor. Y sobre todas las cosas, un camino de luchar por la libertad del pueblo cubano. Y sobre todas las cosas, un camino de la libertad del pueblo cubano.